Soy Marco Peña. Como hispano entiendo tus necesidades y voy a trabajar duro para que tengas un futuro mejor. Marco cuenta con un plan contundente. Es tiempo de reactivar la economía. Bajos impuestos y más y mejores trabajos. Atraer nuevas empresas moviéndonos hacia adelante. Mantener la beca Bright Futures para nuestros niños. Vota por Marco Peña. Cuento con tu voto. Juntos por un futuro mejor.